La historia del fútbol boliviano no sería la misma y no se entendería sin el Club San José. Por la polémica, por el espectáculo, por la alegría que genera en las canchas de nuestro país. ¡Felicidades por estos 78 aniversarios de Historia y Glorias, Club San José! ¡Dale, dale, santo! ¡Yo te quiero tanto! ¡Vayas donde vayas! ¡Estamos un frío! Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Haciendo gestión.